Que tranza perros, es el papa DPS, con el maníaco, 2015, Moisés Garduño nos controles, chapetes, sismo, récords, o ya saben lo que marca hijos de su puta madre, chimen a toda su perra puta bomba perra puta madre, con toda su terapia De nuevo estos dos gran perros, que se prenda la pipa y no el cerro, a la verga la terapia, yo quiero andar como quiero, bien loco, mañaco, róbate un pinche foco, que quieres andar igual que yo si no me equivoco Con el cor alterado y los ojos abiertos, un par de dragonazos para ponernos violentos, es cierto que a veces no cargo ni un puto peso, me aborres el proceso y a la verga los anexos Esta enfermedad es progresiva y mortal, pero a mi me vale gaber, yo ya me quiero enfiestar y drogar, que ando malilla y me duelen los huesos, padrinos chingan su madre junto con sus doce pasos Saquen la puta que ya quiero drogarme, me vale si mi madre quiere anexarme, la paso en la calle camino por los buros, su terapia de anexo me tan será por el culo Locos y quietas, paniqueados, pican latas, somos unos piratas que se la viven de ratas, me gustan las placas, parecemos caracas, a mi no me atrapas porque somos unos lacras Locos y quietas, paniqueados, pican latas, somos unos piratas que se la viven de ratas, me gustan las placas, parecemos caracas, a mi no me atrapas porque somos unos lacras Y a la libre de esto, caniqueado por su puesto Encerrado en un puto anexo, la neta me vale queso Santa siempre le rezo, pues me ha dicho a reventarme Si buscas vas a encontrarme, Cristina quiere besarme Me lo quiera que se arme, no me entra a mi la terapia Que cualquier morrilla capa, engranados en la sustancia Y desde la infancia ya no hay cura pa' este enfermo Porque conocí el infierno, la verga yo no soy tierno En pleno invierno saca pipa para el hielo Porque si me mielo, la neta soy bien fiestero Soy un pinche perro, papá, sácate las puntas A la verga la han hecho y todas son malditas juntas Estamos dementes, la neta somos renuentes Hasta que caigan dientes del paro, somos los clientes Pa' la placa lentes, por los ojos colorados Un saludo pa' mis homies, que están encerrados No con chiquitas, paniqueados, pican lata Somos unos piratas que se la viven de ratas Me gustan las tracas, parecemos caracas A mi no me atrapas porque somos unos lacas Pa' echarle delincuentes tachados como piratas Picoteando latas, juntando cenizas Me late andar rodeado entre pura gente maldita No se vayan con la punta porque somos peligrosos No atente con nosotros porque somos bien mañosos Haciendo destrozos gobierno nos califica Aquí se va pa' bajo si con mi gente no aplica La droga está rica, nos encanta la trabada Chapetes aquí no entran, solo la banda avionada Somos una manada de puros vatos locos Todos bien alterados, derritiendo gota en foco No con chiquitas, paniqueados, pican lata Somos unos piratas que se la viven de ratas Me gustan las tracas, parecemos caracas A mi no me atrapas porque somos unos lacras No con chiquitas, paniqueados, pican lata Somos unos piratas que se la viven de ratas Me gustan las tracas, parecemos caracas A mi no me atrapas porque somos unos lacras